Adivina adivinanzas, soy fontanero, pero me paso la vida persiguiendo princesas y no he tocado nunca una llave inglesa. Además, me gusta comer setas alucinógenas y pisar tortugas. ¿Quién soy? ¡It's me, Mario! Pues sí, en este vídeo os vamos a hablar de distintos trucos para utilizar en Super Mario Run, el juego de plataformas de Nintendo que está triunfando en las plataformas Android y iPhone. Si no lo tienes, corre a descargarlo porque aquí van unos cuantos consejos que te van a ser muy útiles. El primer truco es el de utilizar la burbuja para salvar la partida. Y es que no sólo sirve para recuperarnos de la muerte, también se puede usar para volver atrás hasta el mismo inicio del nivel. Sólo hay que arrojarse a la muerte, ya sea por un precipicio o contra un enemigo, si queremos volver atrás para recoger una moneda especial. También puedes meterte en la burbuja pulsando sobre el icono directamente arriba en la izquierda. Eso sí, cuidado con este truco. Aunque el tiempo no corre en la burbuja, retroceder demasiado puede causar que no acabemos el nivel por agotar los segundos de la partida. Aunque el tutorial nos presenta tres tipos de saltos diferentes, existe uno más y es realmente útil. Si hacemos un salto largo, es posible deslizar el dedo hacia la izquierda por la pantalla mientras estamos todavía en el aire. Con ello se consigue parar al personaje casi en seco. Nos ahorrará más de una muerte y nos permitirá recoger objetos importantes sin saltarnoslos. Seguro que has notado cómo se bebe la batería de tu móvil este juego, y es que no puede ser todo tan bonito y tan fluido y ser eficiente. Para conseguir que la batería aguante un poco más durante nuestras partidas, sólo hay que reducir la calidad del acabado gráfico. Vamos al menú y entramos en opciones. Al seleccionar el nivel de calidad bajo, el juego muestra peores acabados y algo de falta de fluidez. A cambio, el procesador del móvil no tendrá tanto trabajo y ahorrará energía. Si te preguntas por qué siempre te ganan en el modo carreras, es porque no aprovechas los movimientos especiales. Para conseguir más puntos, puedes saltar justo cuando estás rodando por el suelo, tras un gran salto. Así. O subir con impulso cuando estás colgado de un saliente de esta forma. O encadenar pisotones. Todos estos movimientos suman vítores de los toads que nos pueden hacer ganar la carrera. No son del agrado de todos, pero los eventos son una buena opción para hacerse con un extra de monedas. En este caso, acabar con los Goomba dorados ayuda a conseguir recompensas. También los toads del reino nos suelen regalar monedas, además de la caza de minojuegos. No hay que olvidarse tampoco de subir de nivel a los enemigos. Cuantos más se maten, más nivel tendrán y más monedas arrojarán. Todo lo que necesitas para tener un reino lleno de elementos. Y ya está. Estos son los trucos de Super Mario Run que conocemos. Pero si conoces algún otro que quieras compartir, aquí abajo tienes la sección de comentarios abierta para hacerlo. También no olvides darle a me gusta si te ha servido este vídeo y sobre todo suscribirte a nuestro canal de tosperto.com en YouTube para estar al tanto de las noticias de tecnología, los últimos móviles del mercado y los mejores tutoriales. ¡Cuchas y te suscribes! Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!